Las complicaciones en el transporte público y los bloqueos de carreteras en algunas zonas han marcado el arranque de la nueva jornada de paros y movilizaciones convocada este martes en Francia contra la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno, en la que de nuevo se espera que alrededor de un millón de personas salgan a las calles de todo el país. Los sindicatos que han convocado más de 300 marchas quieren entrar en una nueva fase de movilizaciones, tal y como ha explicado el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martínez. El Ministerio del Interior ha movilizado a 10.500 policías, 4.200 solo en París, de cara a las manifestaciones que llegan precedidas de complicaciones en las redes de tren y metro. A su vez, cientos de personas se han concentrado también junto al aeropuerto Charles de Gaulle, principal aeródromo de la capital gala.